Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se asoma entonces finalmente quien conducía el vehículo, la pequeña que iba en la parte trasera del vehículo, imagínese usted el trauma para esta niña. Va a pedir ayuda a las personas que se encuentran cercanas al lugar, a algunos locales que están por ahí cerca y finalmente salen al apoyo algunos comerciantes de la calle de Hidalgo. Bueno, preocupa la manera de actuar de estos sujetos porque parece que estamos viendo que es el Estado de México. Con todo respeto para las personas que viven en el Estado de México, esto es muy común que ocurra por allá. Y pues justamente el día de ayer que ocurrió esto, la presidencia municipal de Turencingo estaba informando que el capitán José Guadalupe Carrillo Navarrete dejó de ser el director de seguridad pública. De manera temporal, el capitán Rafael Guerrero, el secretario de seguridad ciudadana, bueno, pues queda a cargo de la corporación operativamente. Ayer martes se realizó el proceso de entrega-recepción de la dirección de seguridad pública. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que ayer mismo se manifestaron en el cuartel de la seguridad pública los policías porque ellos estaban inconformes con el actuar del director. Lo estaban relacionando con algunos temas que tienen que ver con la delincuencia y algunos malos manejos. Según lo que nos platicaron algunos de ellos, algunos de los elementos, se resistían a trabajar el día de ayer, no querían salir a la calle. Se acuartelaron los elementos por esta situación de este director que, pues se dicen, ya no lo querían al frente de la corporación, a José Guadalupe Carrillo Navarrete. Y pues se tomó la decisión de que lo tenían que retirar de la dirección de seguridad pública. Esto ocurría cuando, temprano en la mañana, cuando lo que le estoy relatando, pues pasó en la calle de Hidalgo, esquina con el Bicentenario. Algunos vecinos nos enviaron un comunicado y dice lo siguiente, dice, Hola compañeros, restauranteros, hoy asaltaron a mi amigo que iba con su esposa y su hija afuera del sushi en Hidalgo, una zona concurrida a plena luz del día y que además es cercana a donde muchos de nosotros tenemos nuestros establecimientos. La golpearon y le arrebataron el bolso. Favor de compartir para que den con los asaltantes. Cuídense mucho y sean precavidos. Es grave, ya que la delincuencia está tan descarada. En Tulancingo da impotencia. La única manera que se me ocurre para ayudar es que como ciudadanos denunciemos si los hemos visto o si hemos sido víctimas. Esto es un mensaje que entre restauranteros estaban enviando. Qué cobarde ese tipo con una pistola amenazando a la señora, golpeando a la señora. En fin, lamentamos mucho lo que ocurrió. Bueno, pues así las cosas y nosotros vamos a dar paso a la información el día de hoy. Decirle que el asunto de la DEA que había reportado, según esto que había recibido en la primera campaña de López Obrador, dinero del narcotráfico, pues para el gobierno de Estados Unidos, la investigación de la DEA de supuesto financiamiento del narcotráfico de la primera campaña presidencial es un caso cerrado donde no se encontró ningún delito. Así lo informó la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, al presidente López Obrador en una reunión privada que sostuvieron la tarde de ayer en el Palacio Nacional. La canciller Alicia Bárcena dijo que durante el encuentro Sherwood le dijo al presidente que ese era tema cerrado, era tema cerrado para ellos. Es un tema que ocurrió en el 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas y no hubo ningún tipo de delito ni consecuencia de ello. Es una investigación que en realidad es antigua que un periodista, Tim Golden, recoge de reportajes de la DEA antiguos y para ellos este es un tema cerrado, declaró Bárcena. Así las cosas, por otro lado, Xochitl Gálvez está solicitando a la Organización de Observadores para la Jornada Electoral, a la Organización de Estados Americanos, la OEA, la candidata presidencial del PAN, del PRI y del PRD, está solicitando al secretario general de esta organización la presencia de observadores antes, durante y después de la jornada electoral. Al reunirse con el titular de la organización, Luis Almagro, en Washington, le entregó una carta con dicha petición en declaraciones al salir del encuentro, se refirió al secretario general de la OEA como un hombre con mucho conocimiento de muchos temas sobre América Latina y con quien conversó de diversos temas. En las circunstancias actuales es indispensable que la comunidad internacional acompañe el proceso de observación electoral, por eso le pedí que estén muy atentos, sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones democráticas. Bueno, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que entregar de manera pública, tiene que mostrar una versión pública de los contratos para la compra del sistema de espionaje Pegasus y de la denuncia contra la empresa Calizas Industriales del Carmen. En la resolución de los asuntos votaron en contra las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, en los que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó recursos de revisión en contra de la decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Con el argumento de afectaciones a la seguridad nacional, el organismo jurídico de la Presidencia de la República logró mantener congelado el acuerdo del INAI para presentar versiones públicas en ambos casos. En el caso Pegasus, el ministro ponente Alberto Pérez Dayán, perdóneme, modificó su proyecto y rechazó entregar una versión sobre el uso de este sistema. El INAI resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera debía entregar una versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizaron actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios. Oiga, el paquete de 20 iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas este lunes, que usted ya conoce, está compuesto de 18 reformas constitucionales y 2 legales. Sobre estas dos últimas, basta con la mayoría absoluta de Morena, Peta y Verde para su aprobación sin necesidad de negociar con los partidos de oposición. A tratarse de modificaciones a las leyes secundarias. Las dos reformas de carácter legal enviadas por el Ejecutivo Federal requieren sólo el 50% más uno de los votos en el Congreso, por lo que los 270 diputados y 80 senadores del bloque oficial son suficientes para su aprobación. Se trata de las reformas de simplificación administrativa para desaparecer los organismos autónomos, así como la modificación a la ley del Issste para utilizar fondos de subcuentas no reclamadas después de 10 años para ser canalizados a un fondo general a disposición del gobierno. Sin embargo, el constitucionalista Francisco Burgoa advirtió que de estas dos reformas legales, sólo una puede ser aprobada a través de mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, pues la propuesta para la desaparición de órganos autónomos depende de otra reforma constitucional previa. Ahora, le hemos venido platicando en días pasados, ya arrancando este 2024, de la situación tan complicada, tan difícil que vamos a vivir en torno a la sequía y al calor que va a ser este 2024. Día cero en México. Esta es la cantidad del agua que queda en el sistema Kutzamala y a todo el país. Los embalses de todo el país pierden sus reservas de agua, mientras que el Kutzamala está casi seco. Durante enero, la sequía se extendió en México, pues el promedio de lluvias fue de 24.5%, menor al habitual en este mes. Por lo tanto, el nivel de reservas de agua dulce en nuestro país sigue disminuyendo, según los datos presentados por la Comisión Nacional del Agua. El organismo informó que al 29 de enero, el nivel de llenado de las 210 principales presas de México se ubicó en 51%, es decir, un punto porcentual menos que el informe pasado del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. En la última semana de enero, el volumen total de reservas en todo México pasó de 65.448 millones de metros cúbicos a 64.933 milímetros cúbicos. En teoría, la reserva de agua debería de ser aproximadamente de 130 mil milímetros cúbicos. Es preciso destacar que estas 210 presas tienen la capacidad de almacenar el 92% del agua de México. De ese modo, se puede delinear que el problema de la escasez ya se extiende a todo el territorio nacional. Oiga, y pues, mientras que Colombia ha enviado una cantidad impresionante de elementos a la frontera, México apenas lleva 300 militares y 100 elementos de la Guardia Nacional que han llegado a Ciudad Juárez para reforzar la seguridad luego de que en esta frontera se han multiplicado las masacres. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que por carretera se integraron a Ciudad Juárez otros 300 soldados de la Sedena y 100 agentes de la Guardia Nacional que se suman a los 170 que llegaron el lunes. La larga fila de vehículos militares ingresaron a Ciudad Juárez cerca de las 15 horas de ayer, causando expectación entre los habitantes de esta frontera. Los militares ingresaron al noveno regimiento de caballería motorizada, ubicado en la calle Barranco Azul, en la frontera. Y le dije de Colombia porque están poniendo una especie de, pues, sello en la frontera sur de los Estados Unidos mexicanos con Centroamérica porque, pues, a estos acuerdos se está llegando paulatinamente con este país y algunos otros países de Centroamérica antes de que se cierre la frontera. No quieren cerrar la frontera, pero parece ser que no tienen, no están encontrando otra salida los norteamericanos y han amagado ya varias veces en cerrar la frontera con México y este es un asunto que, pues, es muy, muy delicado. Así que, pues, la Guardia Nacional por nuestro lado y los militares por el lado de Colombia en la frontera sur están generando por ahí una especie de sello fronterizo para evitar el paso de tantos migrantes por territorio mexicano. Desarticulan a los japoneses. ¿Quiénes son los japoneses? Los japoneses es una banda dedicada a estafar a la gente vendiendo vehículos a través de Facebook. Decirle que enganchaba a sus víctimas con anuncios en Facebook. Este grupo cazaba a personas interesadas en comprar carros con anuncios que publicaban en Facebook de unidades recientes a precios muy atractivos. El secretario de Seguridad de San Martín Texmelucan, muy cerca de aquí, de Tulancingo, José Luis Álvarez Flores, aseguró que la banda, los japoneses que enganchaba a sus víctimas, bueno, pues, ya quedó desintegrada. Refirió que hace unos días fue asesinada Alejandra Jolapa Sánchez, hermana del líder de la banda apodado El Japonés, quien a su vez fue detenido y encarcelado. Aparte, este domingo, en un operativo realizado en Santa María Moyotzingo, fue detenido Diana N., esposa del japonés, quien asumió el liderazgo de la banda luego de la aprehensión de su pareja. Igual, junto a Diana, fue aprendido otro integrante del grupo delictivo llamado Amairani, de 18 años de edad. Esta banda enganchaba a personas interesadas en comprar carros en anuncios que publicaba Facebook de unidades recientes a precios atractivos. Lo citaba en Moyotzingo y ya en ese lugar los despojaba del dinero que llevaban para adquirir los vehículos. Incluso de esta forma fueron asesinadas varias personas que se resistieron ante los delincuentes. Solo en enero, dos personas fueron asesinadas con este modo superandi. Y en diciembre de 2022, un niño de 10 años murió al ser alcanzado por los disparos en uno de los asaltos. Bueno, pues así las cosas. Y mire usted lo que está reportando, lo que ha investigado la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación a los sismos. Un enjambre de sismos en Michoacán podría anunciar posible nacimiento de un volcán. Según información de Crónica, puede ocurrir en décadas o dentro de mil años. Se identificó una cámara de magma a 8 kilómetros de profundidad. Puede ocurrir en décadas o dentro de mil años, pero el nacimiento de este volcán monomagnético en la región de Tancítaro, Michoacán, no sería una sorpresa porque científicos del Instituto de Geofísica, del Instituto de Ingeniería y la sede en Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, han identificado una cámara de magma a 8 kilómetros de profundidad desde la superficie y también documentaron registros de seis enjambres sísmicos ocurridos en esa región en los últimos 25 años. Con los datos señalados, los investigadores universitarios indicaron que en la zona de Tancítaro, donde hay un volcán extinto desde hace 240 mil años, podría volver a registrarse un evento eructivo en un futuro que todavía no se puede determinar. En ese evento hipotético, el magma podría desplazarse por los canales que alguna vez ya fueron camino para lanzar lava a la superficie. Toda esta información fue dada a conocer en la revista científica internacional el Boletín de Vulcanología, que fue fundada en 1922 como la publicación oficial de la Asociación Internacional de Vulcanología. Bueno, pues es probable que visite Claudia Sheinbaum, Hidalgo, en intercampaña. Se está estimando que en esta misma semana, el próximo jueves, la precandidata presidencial del Movimiento Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará a Hidalgo para encabezar una mesa de diálogo en materia de vivienda. En conferencia de prensa, el senador César Cravioto comentó que este encuentro con militantes se escogió en Hidalgo por el crecimiento en materia de vivienda que tendrá en los próximos años, lo anterior por la cercanía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como el desarrollo de trenes que se prevé que se construyan para la conexión del Estado con la zona metropolitana de la Ciudad de México. Informó que tras este encuentro, Sheinbaum también tendrá una reunión privada con el gobernador Julio Menchaca. Fíjese lo que ocurrió en un gimnasio en la ciudad de Pachuca. Pues se metieron, abrieron los candados y se robaron las pertenencias de quienes incluso pagan por el servicio de tener ahí sus pertenencias. Dos socios del gimnasio Energy, ubicado en la ciudad de Pachuca, fueron víctimas de robo dentro de las instalaciones del establecimiento. Pues mientras realizaban ejercicio, los casilleros de ambos fueron abiertos, sustrayendo más de 60 mil pesos en efectivo. Uno de los afectados denunció a través de un video publicado en su red social haber sido víctima de la delincuencia en el interior del propio gimnasio, aun cuando sus pertenencias se encontraban supuestamente resguardadas bajo candado al interior del casillero. Quiero decir que aquí se aprovechan cuando uno está haciendo ejercicio para forzar el candado y buscar las pertenencias de la gente y robarse las cosas. Acusó Carlos Brajo. Esto en la capital del Estado. Vamos ahora con el reporte climatológico. Gracias. 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 El reporte de bomberos y protección civil que ya está listo, me dicen, en la línea telefónica. Así que adelante. Vamos contigo, Abner. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy buenos días. Adelante, por favor. Te escuchamos. Licenciado, buenos días. Buen día. Me informo los servicios que se atendieron. Ayer a las 10 con 17 se atiende el reporte de accidente automovilístico en la colonia Viveros de la Loma, una volcadura donde se atendieron a dos personas lesionadas de sexo masculino de 25 años y de sexo femenino de 31 años con múltiples contusiones. Se trasladan ambos a una clínica particular. Se atienden tres reportes de incendios de pasto, hierba seca, basura y llantas en Rancho San Nicolás, colonia Zapotlán y colonia Nueva Morelos. Se atienden dos reportes de personas enfermas en las colonias Rojo Gómez y Campo Alegre por crisis convulsiva y descompensación metabólica. Se atiende una persona lesionada por caída en la colonia Santa María. Y a las 21 horas se atiende el reporte de incendio en una casa habitación en domicilio conocido Tilhuacar, municipio de Santiago Tulantepec. Se apoya a bomberos de este municipio para la sofocación de este incendio donde se quemó ropa, algunas láminas, muebles y papelería. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Son los servicios de emergencia que se atendieron. Que bueno que no hubo lesionados en este incendio de esta casa habitación en Santiago Tulantepec. Te agradezco mucho Abner el reporte. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Oiga y gracias al Grupo Cultural Manuel Fernando Soto, Asociación Civil, tenemos las siguientes efemérides. Gracias. 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 tu reporte. Saludos cordiales desde Pachuca y a toda la gente que te sigue también, normalmente de equipo de trabajo, pues sí, sí, exactamente, mucha actividad, fíjate que esta, esta semana va a estar intensa. La verdad que el FB ha sido pues muy digamos pletórico en esta deportiva, rápidamente decir que en la serie del Caribe, bueno, pues ayer México le dijo bye bye a esta cita de la serie mundial latina de el béisbol allá en Miami, aunque le ganó al equipo de cinco contra dos, bueno, pues apenas fue su segunda victoria y con dos victorias no puedes andar por la vida, así que ayer es el equipo mexicano, he eliminado el cuadro que barrió al equipo de venados naranjeros del mocillo, pues solamente quedó ahí con un par de victorias, así que en de momento falta el acomodo final, pero de momento tenemos que Venezuela, Panamá, Dominicana y Puerto Rico estarán dilucidando y es el campeón de la serie del Caribe del veinte, veinticuatro. Por otra parte, por otra parte comentarte que el Super Bowl cincuenta y ocho ya allá en lo que va a ser justamente Las Vegas, está cobrando fuerza, está cobrando pues toda la actividad del caso, y es importante decir que llegaron como tú bien sabes ya desde el pasado domingo los rivales, hay mucha efervescencia, obviamente bueno, pues ya se prepara todo para el domingo por la tarde, al fin de las seis de la tarde, allá en la zona conurbada de Las Vegas, será este Super Bowl, donde bueno, pues es el dato interesante, ¿No? A ver si el equipo de San Francisco se cobra la revancha, o hace cuatro años el equipo de Kansas les venció en el Super Bowl, hay siete sobrevivientes en el roster de San Francisco para este partido, y vamos a ver entonces si se cobra la venganza ante Mahomes y compañía, así que lo fue contra los jefes, en Super Bowl, en donde bueno, pues ya lo comentamos que por inteligencia artificial se da ya más que ya, más que las apuestas, por inteligencia artificial, será que Kansas será el campeón del Super Bowl, vamos a ver si eso, si eso representa en ese famoso Super Bowl, y fíjate que ayer comenzó la serie de la serie del famoso tema ahora de la Conca Champions, los campeones de clubes y sus campeones de la Conca Caf, y bueno pues, ayer, otra vez el papel de México, porque en Monterrey le gana comunicaciones cuatro por uno, precio al partido allá en Guatemala, una bronca entre fanáticos rayados, y los seguidores del equipo local, lamentable este tipo de situaciones, se habla de más o menos ocho heridos, así que así las cosas, y bueno pues en el tema de el partido de América, pues dicen que por ahí de lo sublime a lo ridículo, ¿No? América perdió en Nicaragua con el Real Esteli, dos goles contra uno, una pena, pero bueno, así sucede cuando pensamos como alguien dijo alguna vez, en Centroamérica se juega como al un cuadrado, pues los cuadrados son otros, se perdió, lástima, y bueno, pues hoy juega Toluca con Terediano en Costa Rica, Guadalajara contra el Porsche, allá en Canadá, lo mismo que Tigueres ante Vancouver. Por la noche, Pachuca, aquí, va a atender su partido pendiente de la fecha, dos a las nueve, con entrada de ciento cincuenta pesos, a las nueve, insisto, en Hidalgo, Pachuca contra León, y Pachuca gana, amenazada de superlíder de la liga MX, así las cosas con este fútbol mexicano, que un día te duermes en el Tinaco, y al otro día puedes amanecer, dicen por ahí, pues, en una muy tina cómoda, llamada jacuzzi, así las cosas, en el deporte, este día. Muy bien, oye, entonces juega Pachuca contra León, hoy por la noche? Sí, sí, a las nueve de la noche estaremos ahí reportando desde la página de Minuto Cero el partido, antes, durante, y después. En el estadio Hidalgo. Así es, de lo cálcer, un partido pendientito, viene guardado, el principito, ya medio cansado, ¿no? Sí, 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 ciento cincuenta. Solamente en los cuentos. Ciento cincuenta, ciento cincuenta pesos la entrada. Ciento cincuenta pesos la entrada, Fes. Correcto, pues vamos a estar al pendiente. Gracias, mi estimado Arnulfo, por el reporte, te escuché bajo de pila, pues ya es miércoles, este. No, 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 lo que pasa es que andamos aquí, este, lo hicimos así como gente de Creta, porque está aquí en la reoncita, pero salimos con gusto a reportar qué pasa en el deporte. Todo bien, mi hija. Perfecto, muy bien. Usted no se preocupe, todo bien. Excelente, amigo. Te mando un abrazo. Cuídate, bye. Gracias, hasta luego, Arnulfo. Oiga, pues, vamos a ir al corte, pero al regresar, hay higiene mental, hay higiene de cuerpo. Tenemos que hacernos una revisión de pronto para ver cómo anda nuestro, nuestra salud, el asunto del cáncer de próstata que está haciendo ya noticia por el rey Juan Carlos. Le vamos a dar algunos, algunos datos, algunos precios, ya viene el 14 de febrero y con ello, pues, que hay que comprar que algunas rosas o que un muñeco de peluche. En fin, volvemos después del corte con más información. Está usted en Contrarreloj, las noticias al alcance de su mano. Gracias. 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 Básico, importante para la salud de las mujeres, que no hay que olvidar el Papa Nicolau. Gracias. 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 Bueno, pues, algunas recomendaciones. Hay personas que piensan que no es, no está bien bañarse todos los días, que no es necesario para el cuerpo, que puede haber algunas condiciones que permitan el bañarse un día sí, un día no. Esto es cuestión de enfoques, pero creo que también ahí está la ciencia con este tema, ¿no? Vamos con esto. Gracias. 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 Ya oye usted. Hay de pronto a quien le gusta bañarse con agua bien caliente y, bueno, pues, tampoco es recomendable. Y lo que le decía, aquí hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que dermatológicamente afecta a la piel el bañarse diario. Bañarse diario afecta el equilibrio de bacterias buenas en tu piel es eliminado. La piel se vuelve seca y puede irritarse con mayor facilidad. Se pueden producir infecciones y alergias en la piel al dañar la capa más superficial con agua y jabón cada día de ducha. Puede ser que esto ocurra cuando hace frío, pero cuando están las temperaturas por arriba de los 30 grados o casi llegando a los 40, no bañarse diario es bastante peligroso, por decirlo menos. Bueno, el cúrcuma, los beneficios de esto. Gracias. 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 Bueno, pues vamos ahora con otras noticias. El tema de cómo hacerse un control médico es un asunto que no debemos de dejar pasar de largo. Vamos con esto. Gracias. 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 Bueno, pues, esto es lo que en general ha ocurrido, si es que en algunos de los videos anteriores no tuvo oportunidad de escuchar lo que se estaba transmitiendo. Bueno, pues, entonces, le quiero comentar que ya estamos solucionando, estamos tratando de solucionar este tema del audio en la, en nuestra área. computadora, solamente espero la señal de mi amigo productor para que veamos vamos entonces con el control nuevamente con el control médico para que podamos verificar si ya está listo esta situación, una disculpa nuevamente para usted y nos vamos con el control médico bueno pues no, no se solucionó el problema del audio así que bueno pues nosotros vamos a continuar con más información esta mañana decirle que pues en estos días de desasosiego en materia de seguridad pública en la ciudad de Tulancingo lo que le podemos decir es que no estamos dispuestos a que se convierta por supuesto en una colonia del Estado de México estos tipos que actúan con el uso de la motocicleta casco y que en el completo anonimato llegan a asaltar a algunas personas de bien pues si como lo dijeron los restauranteros del lugar eso es muy peligroso está ocurriendo a plena luz del día no es en la noche no es en una calle oscura no es una calle que no tenga iluminación es a plena luz del día y pues lo que habría que hacer es intentar compartir con muchos comerciantes establecidos o con muchos con muchas personas ese video donde se ven circular a estas personas en esta motocicleta por si acaso ve ese mismo casco porque no les vimos el rostro pero por si acaso vuelve a ver el mismo casco la presidencia municipal el gobierno de Tulancingo está haciendo un esfuerzo importante para pues ya lo hizo de hecho para colocar cámaras en lugares estratégicos de la ciudad en puntos estratégicos independientemente de ello existen las cámaras del C4 que registran el movimiento de algunos individuos como los que pues asaltaron a esta señora en la calle de Hidalgo casi esquina con Bicentenario una situación lamentable porque en la parte posterior del vehículo en el asiento de atrás quise decir en el asiento de atrás iba una joven una niña y bueno pues así las cosas en estos últimos en estas últimas horas si el director de la seguridad pública estuvo metido en problemas o ha estado metido en problemas hicieron bien los elementos de seguridad pública en manifestarlo a la autoridad correspondiente en manifestar su descontento y pues parece ser que la respuesta fue inmediata porque lo destituyeron lo quitaron del lugar y mientras tanto pues el presidente municipal o el secretario de seguridad ciudadana estará determinando quien será el que sustituya al director de seguridad pública queremos elementos que estén probados que estén probados en su conducta queremos elementos que hayan pasado el control de confianza y que pues puedan transitar en un nivel de altísima responsabilidad como es el dirigir una corporación de seguridad pública así que bueno pues este nos nos queda nosotros como ciudadanos nos queda el una reportar a tiempo al 911 dos el poder identificar a las personas cuando antes de ello cuando usted salga de alguna institución bancaria cuando usted salga con dinero de algún lugar y haya más personas que lo estén viendo que están saliendo con su dinero pues el poder tanto en hombres como mujeres el poder determinar si el dinero que usted está contando afuera que lo sacó del cajero no hay nadie que lo esté viendo porque así luego ocurre hay gente al interior del banco que pues le pasa el dato a la gente que está afuera y cuando sale usted con el dinero poco o mucho afuera en la vía pública este pues ya lo ya lo sorprendieron ya lo asaltaron bueno pues me están diciendo que muy probablemente muy probablemente ya está listo este problema con nuestra computadora una disculpa nuevamente y vamos a probar si esto funciona el control médico gracias 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 Gracias. 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 O viste o bancario, este 2024 tienes que estrenar y darle a tu familia un lugar digno para vivir. En Tech Shop Shiba hacemos realidad tus fantasías con juguetes, lencerías, lubricantes, cremas, fragancias, paquetes para solteros y una gran variedad de productos. Mirada la PMQlK Metimos a la lavadora la computadora y la exprimimos y ya salió el sonido. Y pues nuevamente nuestra disculpa sincera a usted que nos hace el favor de seguirnos y este bloque de comerciales que no se escuchó, estos dos bloques de comerciales que no se escucharon, los vamos a reponer en el siguiente corte. Estaremos reponiendo esos comerciales, por supuesto. ¿Cómo hacerse este chequeo, este chequeo médico? Vamos con esto. ¿Cómo hacerse este chequeo? La complicidad mínima de esta detección del tabaquismo es de cada dos años. Asimismo, es importante tomar la tensión arterial. En las mujeres, a partir de los 25 años, se recomienda la sintología vertical cada tres años. Para Redondo, hasta los 40 años, la población adulta general deberá acudir a la consulta del médico si tiene algún síntoma o problema de salud. Pero a partir de esa edad, toda persona debe incluirse en una dinámica de prevención basada en unas pruebas básicas cada uno a dos años o más, dependiendo de la prueba o exploración. Otra cuestión es que tengan antecedentes de algunas enfermedades concretas, en cuyo caso, dependiendo de cuáles sean, puedan ser indicadas comenzar antes de los controles o pruebas para su diagnóstico y tratamiento precoz. A partir de los 50 años, hay algunas enfermedades a las que hay que prestar especial atención, tanto en hombres como mujeres. En el caso de cáncer de colon, por lo que se recomienda la determinación de sangre oculta en heces cada dos años entre los 50 y los 70. Bueno, pues vamos ahora con esta información de mi compañera Paulina. Antes de ir con ella, antes de ir con esta información en relación a la higiene mental, le comento que en San Diego un inmigrante está queriendo ser presidente de los Estados Unidos. Al parecer es de origen mexicano. Bueno, le doy el detalle un poco más adelante. Adelante con la higiene mental. La higiene mental se refiere a las prácticas y hábitos que ayudan a mantener un equilibrio emocional y una salud mental positiva. Es importante porque una buena salud mental puede mejorar nuestra capacidad para afrontar el estrés, mantener relaciones saludables y tomar decisiones informales. Mantener una buena higiene mental puede ayudar a reducir el estrés, aumentar la resiliencia emocional y mejorar la calidad de vida. En el trabajo, la higiene mental es crucial para prevenir el agotamiento emocional y la ansiedad, especialmente en el contexto laboral, en los que se presentan situaciones que requieren el uso de habilidades emocionales, las cuales se facilitan y se tienen una buena inteligencia emocional y una buena higiene mental. Hábitos que contribuyen a la higiene mental. Valoración positiva de uno mismo. Presión de nuestras emociones. Recuerdos positivos. Satisfacción de las necesidades básicas. Ver lo positivo. La higiene mental debe ser cuidada por cada individuo a través de hábitos positivos que le permitan mantener el equilibrio interno. Un hijo de inmigrantes mexicanos, un hijo de inmigrantes mexicanos, contiende por la presidencia de Estados Unidos en las primarias de este año. Se llama Armando Pérez Serrato, hijo de madre de Michoacán y padre de Guanajuato. Es el primer contendiente de origen mexicano que disputa la presidencia por el Partido Demócrata. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar en un momento con más información. Aquí en Contra Racklock, las noticias al alcance de su mano. Volvemos. Central Médica de Oriente con 17 años de experiencia. Ofrecemos a la población una alternativa confiable con especialistas en medicina altamente capacitados. Ponemos a sus órdenes cirugía de apéndices, cirugía de vesículas, hernias, cirugía de próstata, estética y traumatología. La atención a sus hijos con profesionales en pediatría y servicio dental. Control y cuidado del embarazo y además paquetes de alumbramiento. Central Médica de Oriente, carretera Tulancingo-Coutepec, 810, Colonia El Paraíso, frente a la ladrillera. Esta es la oportunidad de vivir en la casa de tus sueños en Tulancingo. Una casa nueva y en excelentes condiciones. Tres recámaras, dos niveles, 120 metros de construcción y 114 metros de terreno. A 100 metros de la cartera Poctepec, muy cerca del circuito Chapultepec y del circuito Centenario. Calle Victoria No Huerta, sin número, Colonia Santa Teresa. Adquírela ya por crédito Iconavit, Coviste o bancario. Este 2024 tienes que estrenar y darle a tu familia un lugar digno para vivir. En Sex Shop Chivas hacemos realidad tus fantasías con juguetes, pencerías, lubricantes, cremas, fragancias, paquetes para solteros y una gran variedad de productores. ¿Sabes dónde puedes encontrar los pasteles y roscas más exquisitos en Tulancingo? Sí, claro. Conozco Pastelería Sori desde hace muchos años. Tiene una gran variedad de platillos con el exquisito toque personal de Sori. Probé la especialidad de la casa. Niño envuelto. Está buenísimo. Pastelería Sori con más de 30 años deleitando su paladar. La educación es la base de la superación. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Para este regalo, para este próximo 14 de febrero. Cuéntame Marina, veo que tienen bastante lo que es peluche. ¿Qué costos manejas? Bueno, tenemos económico, como estos, de 70 pesos hasta los grandes en 1,300, 1,500. Tenemos de 390, 700, a toda la posibilidad. Nos manejamos, nos adaptamos a los presupuestos de los clientes. ¿Y el grandísimo qué costo tiene? 1,500. 1,500. Ok, veo que también manejan bolsas de regalo, es decir, compran aquí su regalo y ya tienen todo, o sea, ya se van con todo listo para entregarlo. Así es, tenemos la bolsa de regalo, el adorno, también se les pone, lo que incluye papel china, moño de regalo, a como el cliente lo escoja. Estamos en calle Juárez, frente a Jardín Felipe Ángeles. Y con mi amiga María, a ver, veo que tienen otras opciones aparte de los peluches. Cuéntame un poquito acerca de esto. Sí, mire, tenemos como estos, son dúos de camisas, son dúos de camisas, este, en varios colores y en varias telas, franela y también tela fresca. Los ramos, tazas ya, este, decoradas, los ramos de la flor eterna y estos también los podemos personalizar. ¿Por qué son flores eternas? A ver, cuéntanos. Son hechas de listón, podemos ponerles los colores que quieran y también arriba llevan coronas, se las podemos personalizar como gusten. ¿Y qué costo manejas de este ramo, por ejemplo? Como este está en dos cincuenta. ¿Y si fuera personalizado? También depende de las rosas que se le pongan. Ese estaría muy bien para mí. Un ramo de cosméticos. ¿Ese qué costo tiene? Tres sesenta. Y también le podemos personalizar lo que le quieran poner, quitar y todo. Ya lo saben, ya nada más que pedir. Solamente aquí. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos permitieron entrar a su negocio y nos platicaron lo que están haciendo y están preparados ya para el catorce de febrero. Hacemos otra pausa, regresamos en un momento, no tardamos. No gastes más de lo necesario llevando tu vehículo a la agencia. En el servicio de mantenimiento preventivo para tu automóvil, taller automotriz GarageMath. Nos especializamos en poner a punto tu vehículo. Cotiza y agenda tu servicio en GarageMath. Te esperamos en Boulevard Centenario, kilómetro 1.5 sin número, crucero Geniza. Realizamos diagnósticos completos, afinaciones, revisamos frenos, dirección, embragues, laboratorio y limpieza de inyectores. GarageMath. Clínica Veterinaria WOW. Te ofrecemos servicios integrales para la salud de tu mascota. Estudios de laboratorio. Consulta especializada para gatos, rayos X, ultrasonido, ozonoterapia, láser terapia. En Veterinaria WOW, atendemos lesiones autoarticulares, agudas o crónicas. Contamos con servicio de farmacia y alimento premium y super premium. Alimento en general, húmedo, oteco y una gran variedad de accesorios. En Clínica Veterinaria WOW, sabemos lo importante que es para ti tu mascota. Te esperamos en Pedro María Naya, número 117, Colonia San Luis. Central Médica de Oriente con 17 años de experiencia. Ofrecemos a la población una alternativa confiable con especialistas en medicina altamente capacitados. Ponemos a sus órdenes cirugía de apéndices, cirugía de vesículas, hernias, cirugía de próstata, estética y traumatología. La atención a sus hijos con profesionales en pediatría y servicio dental. En Central Médica de Oriente, le ofrecemos control y cuidado del embarazo y además paquetes de alumbramiento. Central Médica de Oriente, carretera Tulancingo-Coutepec, 810, Colonia El Paraíso, frente a la ladrillera. Casa Bella, todo comienza con una idea. En Casa Bella hacemos tu cocina a la medida. Nos adaptamos a los espacios de tu hogar con clóset, muebles de baño, muebles para televisión. En Casa Bella encontrarás materiales y colores de vanguardia. Te asesoramos en diseño y combinaciones actuales. No dejes que tu buen gusto y la armonía de tu casa se pierda con el tiempo. Te esperamos en Tulancingo, Juárez Ufta, 104, Colonia Centro. Casa Bella, todo comienza con una idea. Vivero Ojade, puedes encontrar hermosas plantas, árboles frutales, suculentas, arreglos de mesa y una gran variedad de flores. Vivero Ojade, te espera también en Coutepec, a un lado de la Escuela 18 de Marzo, viernes, sábado, domingo y lunes. Vivero Ojade, la calidad nos distingue. Vivero Ojade, carretera Tulancingo-Coutepec, frente al Circuito Chapultepec. En Tech Shop Shiba, hacemos realidad tus fantasías con juguetes, pencerías, lubricantes, cremas, fragancias, paquetes para solteros y una gran variedad de productos. Vivero Ojade, la calidad nos distingue. 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 En Cannonsentinos, tenemos los snacks y premios perfectos para consentir y entrenar a tus peluditos. Elaborados con ingrediente grado humano. Ayudan a la digestión. Sirven como desintoxicantes y antiinflamatorios. No contienen conservadores, para todas las edades y tamaños. Sabores deliciosos para tus perritos como pie de manzana, pie de fresa, aliento fresco, dulce de leche, sandía, cerdo agridulce y pollo. Y para los gatitos tenemos premios suaves sabor pollo y atún. También snacks que ayudan con el estrés de tus mascotas y mucho más. Cómpralos por gramos o uno por uno. Contáctanos en la página de Facebook Hans Sentidos. Hola Fer, ¿cómo estás? Qué gusto me va a poder saludarte. Este excelente miércoles, ya mitad de semana, espero que estén pasándola muy bien, que sea un gran inicio del mes de febrero. Todavía los primeros días y yo ya estoy lista con los espectáculos. Y vamos a comenzar hablando de la nota triste y es que nos enteramos de verdad con mucha tristeza de la muerte de la primera actriz, Elena Rojo. María Elena Lamarriz Ruiz, como es su nombre de pila, nació en la Ciudad de México el 18 de agosto de 1944 y falleció también en la Ciudad de México este 3 de febrero de 2024. Fíjense que esta de verdad talentosísima actriz comenzó como modelo y como actriz la recordamos en muchísimas películas, en telenovelas, siempre con una personalidad muy fuerte. Y bueno, pues por ejemplo, yo me acuerdo mucho de ella en la película de terror de Más Negro que la Noche, ¿se acuerdan? Tenía siempre la fiesta por dentro de su personaje y bueno, pues tristemente falleció Elena Rojo, Descanse en Paz. Cambiamos de tema y fíjense que apenas ayer, 6 de febrero, se hubiera festejado un cumpleaños más de Bob Marley. Y la buena noticia es que en este 2024 vamos a poder disfrutar de su película biográfica. En Estados Unidos ya se estrenó en enero y aquí la vamos a poder ver a partir del 14 de febrero en cines, a lo mejor hay algunos afortunados que la puedan ver antes, no sé. Pero bueno, hay que estar muy pendientes porque vamos a conocer un poco más de la vida de esta leyenda del reggae, Bob Marley. Y bueno, pues decirles que está interpretado por el actor Kingsley Ben Adir y bueno, pues estoy más que ansiosa por ver, conocer y por supuesto escuchar todo lo que esta película Bob Marley One Love y su mensaje increíble de unión tiene para nosotros. Así que estaremos muy pendientes y espero que ustedes también para el 14 de febrero, miren, un excelente plan. Y bueno, pues fíjense que en Noticias Preocupantes la maldita vecindad anunció que todos sus conciertos de febrero y marzo serán pospuestos. Yo considero que hasta nuevo aviso porque Rocco Pachucote pues está presentado en una situación de salud que lo mantiene hospitalizado. Esta es una emergencia médica que surgió por intoxicación extrema de antibióticos y ha sido pues diagnosticado con síndrome de Steven Johnson. Este síndrome es una, como les decía, una emergencia médica, es una reacción a un medicamento o una infección, es un trastorno agudo y poco frecuente de la piel y las membranas mucosas. La buena noticia es que esté estable y bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la salud de Rocco Pachucote. Sin lugar a dudas, pues una institución del rock en nuestro país, el rock urbano. Y la verdad es que vaya que son un gran espectáculo y pues muy talentosos, muy bien preparados, muy buenos músicos. Que se mejore pronto Rocco Pachucote en maldita vecindad. Pues bueno, mi querido, pero amigos de Contrareloj, es todo en espectáculos. Nos encontramos el próximo viernes a ver qué ocurre. Hasta entonces, regreso contigo al estudio. La secundaria, la secundaria, era bueno para la declamación, la poesía, el discurso. Ahora que está de moda el tema de la Constitución, mire usted. Se olvidaron de mí. Se han olvidado de mí. Yo soy la Constitución, ley de leyes, carta magna, punto de apoyo para una nación libre y soberana. A través de mí se llega al respeto, a la libertad, a la justicia social y a la democracia. Yo digo, ¿dónde comienzan y dónde terminan los derechos de un ciudadano? Yo no os puedo ser suspendida. Oigan bien, oigan bien, ni anulada, escuchen bien, por ningún poder ni autoridad. Yo rijo las leyes de una nación, de su soberanía y su gobierno, la nacionalidad, su justicia, el territorio y los derechos ciudadanos. Me duele en lo más profundo de mi corazón, cuando se viola la vida misma, la seguridad del individuo, la libertad de pensamiento y opinión, la libertad de conciencia y de culto, la libertad del trabajo y el derecho a la educación, el derecho a mi educación. Yo soy de ustedes, su más grande esperanza, en mi descansa, el futuro de todos. Y por eso, una vez más, una vez más, vengo a pedirles que me cuiden, que me sigan, que me practiquen, que no dejen que nadie me humille ni me maltrate. Y permitan jamás, jamás, que alguien se quiera imponer sobre mí, ni mucho menos sobre Dios. Oiganlo bien, escúchenlo bien, yo soy la constitución. Bueno, pues ahí tiene usted una niña que estudió, que memorizó, exclamó, declamó, transmitió con su voz, con su movimiento corporal, lo que ella quería decir, y cómo lo quiso decir, lo transmitió de manera perfecta. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos puede sufrir reformas y está en el debate. Que tenga buen día. Gracias. 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 Gracias.